Bueno, pues creo que la primera parte, no sé cuántas llegadas por banda habremos tenido, no sé si es una barbaridad, ¿no? Por un lado, por otro, intentando por el centro, el balón no entraba y la verdad es que a mí cuando nos hemos estado un poquito precipitados, que si hubieran tenido un poquito más de tranquilidad, pues no hubiera llegado bien la primera parte, lo que pasa es que con la ansiedad esa que teníamos de hacer gol, pues nos costaba, ¿no? Posteriormente, la segunda parte, pues hemos empezado prácticamente con la gimnatólica, al final creo que la entrada del chaval de la reunión nos ha dado un poquito de fractura para encarar y tal, y ya, viendo que a base del golamiento no entraba, pues hemos optado por encarar allá arriba el número contra uno, y bueno, fíjate que al final, pues nos viene el primer gol de Tigo Seguro, con un bala preciosa, y a partir de ahí creo que la estrategia se lanza arriba con los libros, que son Aido, Poléi, Ale, Pósito, de un gran serfiburista, y Juan Benítez, y creo que ahí hay un poquito de desorden porque se nos giran partidos a los locos, y tenemos unos 15, 20 minutos que sufrimos mucho, ¿no? Porque ese desorden nos vino un poquito mal, ¿no? Pero también seguíamos llegando, después de hacer el gol, tuvimos un poquito de pasión, y después nos equivocamos, teníamos que abrir por el segundo, que fue la orden, y bueno, y dos veces llegábamos arriba, después otra vez que ya cogimos un poquito la tranquilidad, fue abrir el segundo, y luego que se acabó el partido, ¿no? ¿Qué es lo que más está en todo el alcalá? Creo que la posición que hemos tenido, ¿no? Y la tranquilidad a la hora de tener el balón, y después la solvencia de la atleta del equipo, ¿no? Lo que ha mostrado es un equipo de entidad, que el trabajo se ha visto, ¿no? Con desdoramiento, y tratando por medio, la presión, creo que hemos visto en varias fases, está defensiva defensivamente, después la estrategia mucho para los preciosos también, sobre todo la primera, que remata el jugador de cabeza, que es una lastimada de Manchelín, y la segunda de Corden, que participen los jugadores que ha sido penalti, que relínea y quita fuera de juego, que te mataron de la descabezada, que prácticamente en todas las fases de la que el equipo se ha visto probada, que es de lo que se trata, no queremos frutura, que es un trabajo, y que el equipo vaya a su menor. Sin embargo, con el 0-1, en el último minuto, tiene una ocasión súper clara la Unión Deportiva Roteña, que podría haber supuesto lo que es el empate, ¿no? Y hubiera sido, si tú, como tú dices, que no, que la Roteña no trae en sus ocasiones, yo difiero contigo, que también las ha tenido, ¿eh? Yo he hablado de mi equipo, y me he dicho que la Roteña no trae en sus ocasiones, y he dicho que son muy peligrosas la vida, que en el desorden que hemos tenido, hemos tenido problemas, nos han llegado a la liga, y la verdad es el pósito, porque el equipo está fenomenal, si no seguramente el partido hubiera quedado un minuto. ¿Era importante empezar con tres puntos, no? Tres puntos siempre importantes, pero aquí lo que hay es partido a partido, y dejarnos de empezar, y de mirar Navidad, y de mirar a Mayo, porque este no es como empieza, este no es como termina. Y a mí me da igual que hayamos ganado hoy, pero lo que quiero es Bayo a ver cómo estamos. Actual, hay que ponerme un poquito menos bajado, pero te vas a satisfacer eso, todos han dado a haber callos, y en definitiva tienes ahí vicioso 20 futbolistas, ¿no? Evidentemente se trata de eso, ¿no? Es que los batallones de la cara, y que cuando los manos no están, están otros, la plantilla creo que está compensada, y es para eso, ¿no? Para que cada uno demuestre que puede jugar en este tipo, y que no tenga su... que no se vea nada, no creo que no se vea nada, no creo que han estado sueltos, bien, y que evidentemente ya se le mete a su año, el bando, el bando, el bando, el bando, el bando, el fidel, o sea, de que son futbolistas de mucha entidad, pues creo que el equipo de equipo va a crecer todavía. ¿Qué reto tiene Frank? Mmm... ¿Qué reto va a dar esta temporada? ¿El ascenso? Yo, evidentemente, voy a dar los cuatro primero, luego el ascenso sabemos que es súper difícil el ascenso, si evidentemente cuando te dan los cuatro primero lo que quieres es asender, pero bueno, yo te digo que hay que ver los partidos de partido, porque el año pasado, por ejemplo, tenemos el ejemplo de que la primera vuelta del Alcalá no fue buena, y después la segunda fue... y la segunda vuelta fue magnífica, ¿no? Creo que es un cuyo de paciencia, el equipo prácticamente nuevo, pero creo que al final vamos a intentar hasta arriba, y que después, si se puede conseguir el ascenso, se consigue, que quedar arriba no es nada fácil, esto no es... hago una plantilla distinto por el primero, esto es trabajo junto, si el trabajo no se ve reflejado luego, pues evidentemente no está más en nuestro problema, y ya digo, voy partido a partido y ver cómo se va desarrollando esto, si no me puedo dar carrera ni me voy a estar primero, segundo, tercero, cuarto, porque no soy adivino, luego si el trabajo no se da, y hay equipo que son sus prioridades a ti, y finalmente no hay ganas. Por mi parte, suerte, Mister. Muchas gracias. Para mí encantado de haber venido a Rota, que es un pueblo que me encanta, he pasado muchos ganas aquí, además, como bien sabéis, mi padre ha estado en esta tierra, y... ¿Puedo decirlo, eh? Para que alguno que no te conozca, ¿quién es tu padre? Mi padre fue en Reina Roca, estuvo en el club deportivo Rota, ha dado bastantes cosas en una barba en Rota, y bueno, la verdad que lo siento, es un amigo también, y para mí, ha sido maravilloso, que es la verdad. Gracias Mister.